¡Empecemos! Este es el tipo de recipiente que vamos a realizar. Como podemos ver, está hecho de goma eva. De esta manera obtenemos un recipiente resistente y bastante dúctil, lo que nos facilitará desmoldear el molde. Para hacer este tipo de recipientes, lo primero que tenemos que tener claro es qué clase de pieza es a la que le vamos a sacar el molde. En este caso, la pieza en cuestión es un engranaje. Ahora cogeremos un folio y colocaremos el engranaje sobre este. Lo que vamos a hacer es marcar su contorno. Como se trata de una pieza circular, lo que haremos será medir el diámetro y con la ayuda de un compás, realizar la circunferencia. Esta circunferencia nos va a marcar el espacio interior del molde. Pero para poder hacer un molde resistente, tendremos que dejarle al menos un centímetro alrededor. Por lo tanto, marcaremos esta medida con el compás y haremos otra circunferencia que sea de 2 centímetros mayor que la primera. De esta manera, sobrará un centímetro alrededor de la misma. Esta segunda circunferencia nos marcará lo que es el exterior del molde y por lo tanto, lo que será el interior de nuestro recipiente. Ten en cuenta que el círculo que a nosotros nos interesa es el exterior, ya que lo que estamos realizando es un recipiente para el molde. Para realizar este círculo en la goma eva, puedes ayudarte de un cúter de precisión. Pero en mi caso voy a utilizar unas sierras de corona. De esta manera me aseguro de tener un círculo perfecto. Ahora, para terminar la plantilla, vamos a añadir unas marcas de un centímetro a cada extremo del círculo y trazaremos en estas unas líneas para formar un cuadrado. Este cuadrado conformará la medida y la forma exterior de nuestro recipiente. Como bien dije antes, el primer círculo que dibujamos no nos hace falta, ya que este simplemente lo hemos utilizado como guía para poder realizar las otras marcas. Ahora que tenemos claras las medidas del largo y ancho de nuestro recipiente, tendremos que tener en cuenta también la profundidad. Para ello, lo primero que haremos será medir el objeto. En este caso, nuestro objeto tiene un grosor de medio centímetro y el material que estamos utilizando para hacer el recipiente tiene un grosor de un centímetro. Si tenemos en cuenta que el molde tiene que tener aproximadamente un centímetro de base, eso nos da centímetro y medio. Por lo que para ir sobre seguro, le dejaremos un margen de dos centímetros. Por lo tanto, tendremos que cortar dos piezas exactamente iguales en la goma eva de un centímetro. Así pues, lo que vamos a hacer es traspasar todas las medidas a esta goma eva. Primero traspasaremos y cortaremos lo que son las medidas del largo y el ancho, y luego marcaremos el centro y con la ayuda del compás realizaremos el círculo interior. Una vez que tengamos el círculo marcado, podremos pasar a ser el agujero con la ayuda de la sierra de corona. Recuerda que si no dispones de este tipo de herramientas, puedes hacerlo de manera manual utilizando un cúter de precisión. Y si el corte no te queda perfecto, no te preocupes, ya que con la ayuda de una multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado, podrás retocarlo. Recuerda utilizar guantes cuando estés manipulando herramientas eléctricas. Ser precavido nunca está de más. Otro consejo que te doy es el de revisar muy bien las medidas, ya que una vez empecemos a realizar el agujero, no habrá marcha atrás. Una vez que hayamos realizado los agujeros en las dos piezas de goma eva, podremos comenzar con el montaje. Para realizar el montaje, lo único que tendremos que hacer es poner cola de contacto en las dos caras lisas de la goma eva. Una vez que la cola de contacto haya hecho su efecto, las uniremos con mucho cuidado. Ahora que ya están estas dos piezas unidas, tendremos que hacerle una base. Para ello, colocaremos la pieza sobre un trozo de goma eva de 2 milímetros. Marcaremos su contorno y luego lo cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. Luego volveremos a colocar la pieza sobre la goma eva y marcaremos el contorno del círculo interior. De esta manera sabremos por dónde tendremos que poner la cola de contacto. Luego, ayudándonos de esta, encolaremos las dos piezas y una vez que la cola de contacto haya hecho su efecto, las uniremos. Y ahora ya tenemos listo nuestro recipiente para moldes. Como puedes ver, es bastante dúctil y resistente. Y no solo nos servirá para revisar el molde de la pieza que vimos al principio, sino para otras piezas que tengan un diámetro similar.